La pasada estuvimos en Tigre Vélez y todos los hinchas de Tigre diciendo que el clásico es platense. ¿Vos qué pensás? El clásico es platense, Argentino Junior. Siempre las canciones que cantan hinchadas son contra Argentino Junior y hay una pica especial con Argentino Junior. Hay que ganarse también, ser la contra de Platense. Y en este caso para mí es Argentino. El clásico de Platense en primera es Argentino Junior. ¿Argentino no es clásico de Platense? No es clásico. Dame una razón para que sea clásico. El clásico de contra Tigre, para mí, es cuando estábamos en el ascenso. Por cercanía podría ser ahora y por las campañas que viene haciendo Tigre, ya que River no quiere ser el clásico nuestro, podría serlo. Argentino, sin lugar a duda. Lo que hay con Tigre fue un clásico que hubo hasta cierto tiempo, pero nuestro clásico se volvió Argentino Junior.